Yo recomiendo al respecto dos grandes libros de dos sociólogos. Pitirín Soroquín. ¿A que nadie lo conoce? Nadie lo conoce. El pobre estuvo marginado, por parso lo marginaba, lo tenía allí en una esquina en el departamento, lo tapó totalmente. Era grande, grande entre los grandes. Le hablaré más de él. Lean su dinámica social, por ejemplo. O tomen el libro que le voy a referir ahora. Achaques y manías de la sociología contemporánea y ciencias afines. Está traducido al español en un libro gordo, le escribo a libros gordos así. Que nadie lee. Está en la biblioteca lleno de polvo, que nadie lo escoge. Solo lo escojo yo, esas cosas antiguas. Achaques y manías. Y les va criticando uno por uno. La cuantofrenia.